Canto cuando te recuerdo Nuestros son todos los días que florecen en silencio Tus ojitos almendrados Tu cabello largo y fino De la mano te acompaño Donde lleves tu camino Dulce amor la vida misma Te hace encontrar lo divino Siempre piensa que a tu lado Yo estaré aquí contigo Canto y siempre te imagino En mi canto siempre reinas Llevo aquí este sentimiento Que me lleva y no me deja Mira amor cuanto has crecido Cuantos sueños llevas dentro Nuestros son todos los días Y este amor ya ha sido eterno Dulce amor la vida misma Te hace encontrar lo divino Siempre piensa que a tu lado Yo estaré aquí contigo Siempre piensa que a tu lado Siempre piensa que a tu lado Yo estaré aquí contigo Si te hace encontrar lo divino Tú me sólo eres